¿Qué onda banda? Espero que estén muy bien el día de hoy en esta ocasión un nuevo video de Free Fire Gente, el día estará viendo una partida con Héctor y no con el Donomine Saben que últimamente hemos estado jugando mucho y la verdad hemos estado pegando como Coto El día estará viendo unas partidas con unas skins que salieron hace un par de días Y las conseguimos y decidimos hacer un dúo La verdad la partida está muy buena, hay mucha kill, hay mucha acción, mucho pim pam pum bocadillo de atún Pim pam, truco, truco Está buena así que espero que te la disfrutes, dejen un buen like y te suscribas Otra cosa que te quería pedir es que te pasaras por el canal de mi primo que está en la primera línea de la descripción Y te suscribas y que digas que vienes de mi parte Te lo agradecería un montón, espero que vayas y lo hagas Eso lo pondría muy feliz a él y a mí también No tengo mucho más que decir gente, simplemente entremos a la partida Pónganse cómodos porque esta partida va a estar súper chiquiluqui Ale bro, ale bro, ale bro, ale bro, vamos a ganar Héctor Bro, bro, la verdad caí solo, pero sé que no va a ser por mucho tiempo, esta soledad La soledad, con esta soledad Oye, si supieras cuantas armas tengo bro Tres, tres Uh hermano, ninguno Uff bro, mal ahí bro, mal ahí Mal ahí mía bro, sabes como soy manco toda la vida Uff, demuestra que no lo eres bro, confí en ti Bro, estoy esperando, uh una fama fue lo que me dieron Bro aquí hay UMP Eh, sabes bro, yo te trato bien, pero cuando vienes a lo directo te trato bien Cuando estamos aquí en directa, cuando me tratas bien Pero hay que decir que después no me tratas mal Uuu Loco, si le das dos tiros Hermano, yo creo que ya tenemos un pie y medio en la victoria Bro, ¿quieres mirar dos? ¿Quieres mirar dos? Porque ya es Si, si, voy Uff Uff Papurri, se están dando allá mazacuada Papurri, se están dando ahí mazacuada, estamos allá No, me cambié a un arma que no era Ya quedamos allá Tumbe a uno No, 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 pero no ruche Oh bueno, no, no, lo estás reviviendo No, entonces vamos con calma, con calma otra vez No tengo ni una pared bro Yo tengo una sola Si, lo revivieron bro Tranqui, tranqui, tranqui Es que le fallo un montón de tiros para que le llegue el ciento cincuentazo en la cabeza Están aquí en la casa de dos pisos Mira, carro, uff Pucho, un carro por allá abajo Es que hay gente por aquí Abajo, ¿no? Allá mira, lo están matando a uno Bueno Víctor El compañero lo estaban reviviendo bro Y lo maté al que estaba reviviendo ahora Le di en la cabeza Le di en la tope Aquí están arriba Ok Tumbe a uno No Se me fue bro Tranquilo, 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 tranquilo Cuidado Víctor Pero regreso carnal Casi, y casi tumbo al otro loco Casi lo tumbo No tienes granada No Pero le subo Pero le subo carnal ¿Vas a subir? No, quita Quita aquí abajo Están tocados Pero no conmigo Porque lo Sé que lo haces Pero Vamos, bro Lo lia, lo lia Yo sabía que tú lo habías tocado Uff, pero no La hueá loco Pero el día atrás no estaba tocado Le tuve que re No, bro Yo te dije que yo no le disparé Claro Me confío a ver, tío No, no, yo sé, yo sé Pero tú vienes No, seguro te han tocado Seguro te han tocado, decía yo Yo Eso es lo que mi pensamiento pensaba No, 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 no Casi hemos la luz, bro Feo la luz Feo la luz, feo Hay gente, yo frente Te acompaño ¿Dónde? Mirad, mirad Una, ahí la cabeza Buena, buena, buena ¿Hay más gente? ¿Dónde? Ahí en la casa del medio No, no, no No, no, no Vamos a ver No lo he dicho No lo he dicho Siempre me ha dicho Querer Enturar la familia Falta este de aquí, ¿no? El danger ¿Qué pasa? ¿Qué pasó? Falta este de aquí, ¿verdad? Sí, yo por ejemplo Ahí está ¿Dónde está? Ahí en la casa azul ¿Qué pasó? Qué pasó Qué pasó En la casita pequeña, no? Si, en las dos, yo vi uno Cuidado Víctor Mate a uno Al de la derecha Al de la izquierda Listo, voy por la derecha Pero lo mate, lo mate Si, si, tranqui, tranqui Lo siento que esta solo Cuidado Pero no va a pagarle el copy Ok Si el tipo sigue aquí en la casa, creo que esta En el cielo Loco, esta en la roca Como sabe? Loco No, no esta en la roca Pero esta afuera Se metio en la roca Se metio en la roca No, 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 no No era hacker? No, pero me asuste loco, porque escucho y nada Si estamos traumados enserio Que? Cuidado Víctor Son dos Cuidado 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 Vamos Que es esto? Que es esto? Le esclarei todos los recuperazos Pero estaba como la Estaba yo como la guiado No lo se Eric, parece falso Tenemos tiempo que nos vamos a Mario Woods Si, vamos a ver si conseguimos un carro Y damos la vuelta y nos vamos para Allá esta Está abierto entonces Con un carro por aquí consigamos Eh, ok Vamos a ver ese Mario Woods Aquí la gente bajando Tenemos que ir dando las patas así Por 75 Bajando pero no están cerca de mi Pero así están Más o menos Ya me vieron? Tienen papas En serio? Ajá Donde están? No, Héctor Donde están Héctor? Aquí conmigo bro Llegué? Basta uno Y el otro? Está ahí Donde? Ahí Cerca de él Cuidado Está muy cerca Es el que le la papa es peor Porque queda Ufff No me salió No lo veo hermano Estaba allá abajo Aquí abajo Se habrá tirado o que? No, no Estaba lanzando papas o esta Hay un montón de problemas Estaba allá abajo Si el tipo El tipo bajó Está ahí adentro de una de esas casas Ahí hay un cambio de monstruo Tú me dices Nos tirábamos abajo Me dice abrirle vamos Mira, mira ahí salió Salió a la izquierda Mira va subiendo No le dispare, no le dispare Ay concha Me gusta Eres grande Drake Bru Venga pollo Turo 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 Ahora hay una en la cabeza Ya no hay una La buscamos La buscamos La buscamos Porque somos unas tierras Unos mastogontes Dale, 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 dale Unos asesinos Vale, vale, vale Eh Vamos, vamos, vamos Aquí está Se va a estar esperando ahí Sube Lo vi hermano Una jugada de esa arma Like bro Like por esto Buena Vamos a buscar El carro, el carro, el carro Le desarmaste la chompa ahí La verdad, la verdad, la verdad Rarilla sigue atrás de la partida La verdad muy rarilla No, no, no me voy No, no, no me voy Me voy, me voy No, Héctor Vamos, vamos, vamos No, no, no Aquí, aquí, aquí Aquí sí Y le ganamos la La posición Sí, pero se puede ir por el otro lado Se fue al otro lado Se metió la roca, loco Júralo Sí No, no, no Le llené la cabeza Me ha tocado ahí Cuidado Tumbrele al árbol ¡Woo! Cuidado Buen aún Un toque a cada uno Chao, cheo, caballero Bueno, bro Nos vemos rápidos ahí Sí, sí, bro Quedan, quedan varios Uh, pero tenemos que ir Hay que cruzar, ¿no? Y si usamos el carro Y lo metemos ahí en el agua ahí Dale, dale, dale Bueno, es que no sé si hay que cruzarlo, bro ¿Será que sí? Igual tenemos el carro Lo vamos a dejar el carro ahí cerca, bro Cuidado, bebé Cuidado, bebé Empezamos para cubrirnos ¡No! Allá vamos Ya uno Cuidado, la garita, creo ¡Woo! Queda uno Queda uno, el que está ahí abajo Eh, yo tomé uno Que va a venir Sí, que va a venir Sí, que va a venir por la caja Aquí, ¿no? ¡Woo! 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 ¡Cuál lobby! ¡Cuál flor! ¡Frazy! ¡Poto, voto, voto, voto! ¡Poto, 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 voto, voto! ¡Fina, bro! ¡Vaya, yo! ¡Olé! Subtítulos scratched ¡Suscríbete!